Degeneradas, por fin hablamos nosotras. El programa de hoy será dedicado a nuestros haters, esos que nos insultan en redes sociales, por eso hoy les hablaremos de los insultos sexistas que hemos recibido en estos 25 episodios, que vienen de hombres y mujeres que quieren que nos violen, que nos llamen putas, retardadas y feminazis. Laura Robles, editora de redes sociales, vos tenías que estar en este programa porque tú eres la mamá, porque aquí no creemos en las familias normales, ni en un tipo de familia. Yo soy la otra mamá de este programa, entonces tenías que estar en este, justamente. Sí, exactamente. Bueno, Cindy, esto nació porque un día estábamos escuchando un podcast y entramos a la zona de comentarios y, oh, sorpresa. Y un podcast light. Inocente. O sea, inocente. Se supone que era un podcast para mujeres que viajan solas, con consejos. O sea, no estábamos hablando de nada duro, de lo que los machitos odian, nada de eso. Pero al parecer sí pisamos un par de callos, no sé qué pasó. No entiendo por qué, hablamos de cómo nos cuidamos, de qué alistamos en la maleta. Exactamente. Y entonces, bueno, nos llaman degeneradas o retrasadas, nos insultan de las formas más creativas posibles y más o menos nos acusan de querer acabar la especie humana con este podcast. Entonces, pues, entonces, ese es el tema. Celebrar el episodio 25, ¿así? Sí, un saludo a todos esos haters por estar más pendientes que cualquiera. Bueno, ¿quién nos ha acompañado hoy? Bueno, hoy tenemos a dos invitados. La primera, Rocío Martínez, quien es antropóloga, feminista e investigadora del Centro Nacional de Memoria Histórica. Y el segundo invitado es Esteban Cruz, también antropólogo, historiador y profesor de la Universidad del Rosario. Bienvenidos a ambos. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, Esteban? Bien, bien, aquí estamos listos para hablar de este fenómeno tan extraño, pero que al mismo tiempo dice mucho de lo que somos y de lo que seguimos siendo en Colombia, los hombres. Y me autoacuso, porque por más de que uno quiera desligarse del machismo y de esos lastres que carga, es algo que todavía sigue aquí en nuestra sociedad. Yo creo que si nos tomáramos una copita de, no sé, de vodka, bueno, no sé, o de jugo, lo que sea, ¿cuán borrachas estaríamos si nos tomáramos una por cada insulto? No, o sea, muchísimo. Ya hubiera caído la silla hace rato. Bueno, entonces no sé si comenzamos leyendo los comentarios. Comencemos leyendo los comentarios del podcast que les estábamos hablando, que era inocente, sobre mujeres que viajan solas por el mundo porque básicamente quieren hacerlo. A ver, van a escuchar mucho pip. Sí, atención, pero nuestros ojos lo vieron todo claramente y sin censura. El libertinaje y el libre albedrío, otra forma de competir con madame, con extranjeros lejos del acoso y las miradas de amigos y familiares. Lo que buscan es irse a follar al extranjero y después dicen que son vírgenes y así llegarán al matrimonio. ¡Qué bandidas! Fácil de perritas con los gringuitos muy guapos. ¡Qué tontería! Los hombres muchas veces hemos viajado solos y no andamos hablando bobadas ni dándonos aires de independientes o de intocables o especiales, como si viajar solo o sola tuviera algo de particular. Al menos no andan gasolineando como otras muchas. ¿Ese es el mérito que quieren mostrar? ¡Qué patéticas, egoístas, sin familia y sin amigos! ¡Así morirán! Gracias por la profecía. Bueno, hay como toda una serie de claras violencias de género. Creo que son los espacios en donde la gente dice lo que piensa y que en otros espacios no lo dice porque pareciera incorrecto, aunque actúa de acuerdo a esos imaginarios que ponen a las mujeres en unos roles específicos y que cuando esos roles no se cumplen, entonces son las putas, las perras, las bandidas, etcétera, que limitan nuestra sexualidad. Seguramente un tema inocente y no tan inocente, es decir, que las mujeres viajen solas. Sí pareciera casi que todo un reto en términos de que hay unos peligros particulares sobre el cuerpo de las mujeres y sobre eso hemos visto ya unos feminicidios bastante dolorosos sobre mujeres que viajan solas, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Realmente creo que entre las mujeres sí, por ejemplo, cuando una amiga está viajando sola, uno está más pendiente de saber y que te digan qué punto va de su viaje, en qué punto va de su trayectoria. Las mujeres generamos estrategias frente a eso y generamos estrategias porque existen hombres como estos que tienen una fuerte dificultad con la imposibilidad de controlar el movimiento de las mujeres. A mí me sorprende que muchos de estos no se escudan en falsos nombres en sus comentarios, sino que por lo menos dan un nombre que pareciera real, Iván Pérez. Porque se enorgullecen de su masculinidad violenta y es también el sobarse entre hombres, esa masculinidad violenta. Me gusta, uno le comenta al otro. Entonces se convierten en conversaciones de este tipo, que son las mismas conversaciones que muchas veces tienen en los grupos de WhatsApp. Totalmente, totalmente. ¿Qué opinas crees que este tema...? A mí me parece esto realmente interesante por lo siguiente. Ustedes cuando colocaron este post, este audio anterior, este podcast, cuando hablaban de las mujeres que salían solas, que iban de viaje, no esperaban que llegaran esta andanada de cerdos, escribiéndoles un montón de cosas y humillándolas y tratándolas mal, y tratándose mal a sí mismos en parte. ¿Y saben por qué sucede? ¿Por qué creo que sucede? Porque realmente ustedes tocaron la fibra, llegaron, digamos, al tuétano, al alma, de un montón de personas que viven en nuestra sociedad, de una gran parte de hombres que viven en nuestra sociedad, que todavía no están conscientes o todavía no han podido adaptarse a los cambios que han llegado. Entonces, viven todavía en el mundo en que las mujeres son parte de su control, que no deben estar fuera del orden de los hombres, que no pueden ser autónomas. Y el hecho de viajar sola, esto es muy interesante, el hecho de que una mujer viaje sola es una muestra de autonomía, es una representación de autonomía y de que lo puede hacer y que ella misma puede ir a donde quiera, que puede estar con quien quiera, y eso desafía ese control, el control masculino que por muchos años existió y que sigue existiendo. Pero yo creo que estos hombres se golpearon en su seguridad y en esa inseguridad responden violentamente. Creo que puede estar por ese lado. Yo veo otra lista ahí también. Y voy a remitir un ejemplo que no tiene nada que ver con turismo, pero un ejemplo del que he querido hablar hace varios podcasts y es el de Esperanza Gómez. Y les voy a decir qué me pasa con ella a mí. Sí, que me parece que como ella es actriz porno, los hombres creen que ella es propiedad de los hombres colombianos y entonces que cualquiera en una fiesta puede decirle Esperanza, metas el dedo, o le puede tocar los senos, o le puede meter las manos, o puede hacer lo que quiera con ella. Y creo que este podcast particular tocó esa fibra de que las mujeres colombianas son de los hombres colombianos. Y a mí me ha pasado mucho que he escuchado a otros amigos diciéndole a otras amigas, ah, es que tú te metes con el primer extranjero, ah, es que tú vas a fiestas a buscar extranjeros y como si les doliera en el ego que una mujer colombiana se metiera con un extranjero. Es un fenómeno para mí impresionante y, por ejemplo, este podcast no tenía que ver nada con sexo y terminaron siendo comentarios sobre te acuestas con este, te gusta la verga internacional y no sé qué más cosas. Y me parece que ese componente sexual que nosotras nunca le dimos, lo vieron ellos y no estaba ahí. Pero mira que eso es como una combinación muy perversa entre el machismo patriarcal de la sociedad y el nacionalismo exacerbado. O sea, como también esta idea de son nuestras mujeres, pues no es un imaginario exclusivo de Colombia, pero combinado con este nacionalismo lo es. Y la segunda idea es, pues en el caso que señalas, por ejemplo, de Esperanza Gómez, la noción de que hay mujeres sobre las cuales no se ejerce violencia, por ejemplo, violencia sexual sobre las actrices porno, sobre las mujeres trabajadoras sexuales, sobre, o sea, como si sobre ellas su cuerpo fuera ya percé de dominio público. Sí, y también pasa con las viajeras, ¿no? Pues ¿para qué te fuiste? Te fuiste a buscar esto. Había otro comentario, no sé si está aquí, que decía, después se las culean y después andan llorando porque se fueron al extranjero a buscar verga. O sea, es una cosa impresionante de una relación que no tenía nada que ver con sexo. ¿Sabes qué recuerdo yo? Yo recuerdo que en algún momento en este país parte del orgullo nacional se basaba en las mujeres, pero como objeto, como estética. Sí. Entonces se decía, Colombia tiene café. Colombia no tiene café. O sea, el mejor café, pues ya no, y hace rato no es el mejor café. El mejor café es para Indonesia y hace como 30 años. Y decían, Colombia es el país de las esmeraldas y de las mujeres. Mujeres hermosas. Y era como una forma de decir, tiene el mismo valor el café que una mujer. O sea, era como exhibirlo al mundo y como propiedad de este país. Entonces, un poco estos hombres yo creo que escuchaban que las mujeres pueden ser libres, están sintiendo que ya no son suyas. Mira que hay unas cosas, o sea, hemos sacado otros documentos, donde, pues otros comentarios, digamos, en el documento que tenemos, donde nos dicen cosas así, por ejemplo, que se dejen de maricadas y vayan a prepararme un sándwich. O que mamera una vieja que no sepa hacer un huevo frito. Hay un principio que nunca puede faltar. El hombre debe saber trabajar y hacerlo y la mujer debe saber las labores de la casa y hacerlas bien sin que sea sirviendo. Y el otro ahí. Ahora hay más divorcios. Niños consumiendo bici y licor, lo que indica que la mujer es fundamental en la casa. Y este, que es reggaetón, creo que fue porque hicimos un podcast sobre feminista y me gusta el reggaetón. Decía reggaetón, facebook, chateo, cacheo, piercing, taberna, maluma, rumba, cigarros, narcóticos, etc. ¿Por qué hace 30 años no existía el feminicidio? Ojo la respuesta. ¿Por qué hace 30 años existían más matrimonios y por ende más unión familiar? Las mujeres siempre estaban en casa. O sea, ahora nos matan por los piercings y por maluma. No, y además es absolutamente falso. Es decir, el feminicidio se ha incrementado, pero también el feminicidio, empezamos a nombrarlo como feminicidio recientemente. A las mujeres, los hombres, en el espacio de lo privado, las han asesinado históricamente. Si no, cara se tipificó así, pero en realidad siempre ha existido. Además, amigo, amigo que escribió esto. O sea, si una persona, si antes funcionaban los matrimonios, no era porque nos esforzáramos, que ahora no nos esforcemos tanto. Es porque quizás ahora somos libres, lo que estaba diciendo Esteban, o porque tenemos una capacidad económica que nos permite decirle al señor que nos está tratando mal o que no lo queremos o lo que sea, ¡Adiós! Pero no es porque ahora estemos en una revolución feminista. Estamos rebeldes. Además, señor, por favor, o sea, si antes sí se cuidaban los niños y ahora es que tienen problemas los niños, ¿por qué tenemos 50 años de conflicto con un montón de niños y niñas que entraron a los grupos armados, que entraron a los grupos deliscuenciales? O sea, si antes los cuidábamos también qué ha pasado en estos 50, más de 50 años de conflicto armado. O sea, es una reacción absolutamente hipócrita. Esteban, esto siempre pasa con las cosas que hacen las mujeres, porque, por ejemplo, el país tiene un programa muy bueno que es Feminismo para Torpes que lo hace una española maravillosa. Los comentarios en YouTube son terribles. Siempre pasa con las cosas que dicen. Si es que está naturalizado que, bueno, mujeres, hablando de feminismo, ¡qué horror! Y eso pasa con hombres y mujeres, porque las mujeres también, han comentado aquí. Claro, es que es la operativización de todo un montón de cosas que no vienen de hoy. Eso no es un fenómeno de hoy, ¿sí? La agresión de las mujeres es histórica. Y entonces ahora es simbólica en estos posts porque ya no tienen opción de venir acá y darles con un palo porque ustedes ya tienen un papel que antes no tenían y que era de los hombres, por ejemplo. El hecho de que estemos aquí hablando de esto hace 30 años era imposible. Esta sala de redacción, estamos en el tiempo en el que nos escucha, era completamente masculina, casi en un 80%. El mundo cambió y muchos hombres sienten también inseguridad y cargan ese lastre y esa es la respuesta, que no tengo nada más que agredir. Y lo más terrible es que a veces pasan de lo simbólico y agreden lo físico. Lo que a nosotros nos dicen en los comentarios realmente yo trato de no leerlos porque no me interesa. Sí, eso quería preguntar qué pasa con ustedes. No, nosotros, ese día nos sorprendió porque lo que te decíamos, el podcast era nada que ver con los temas que casi siempre tocamos, pero me preocupa que esto pase a una violencia más real, no hacia nosotras, sino hacia las mujeres en general. Ya está pasando, yo creo que es algo que existe, ¿cierto? Sí, yo lo que creo es que justamente, es que somos un país de una profunda doble moral, entonces, por ejemplo, nos escandalizamos y nos dolemos por cosas absolutamente desgarradoras como el asesinato, el feminicidio de Juliana, pero no somos capaces de entender que eso se justifica en esta lógica, en estos imaginarios que pasan por estos comentarios que tienen aquí, por esta noción de que las mujeres son propiedad de los hombres, por esta noción de que las mujeres deben estar siempre en el espacio de la casa, cumplir un rol absolutamente tradicional y que cuando no hacen lo que esperamos de ellas, cuando viajan solas, cuando se ponen la minifalda, cuando salen solas a la fiesta, cuando no tienen la orientación sexual que decíamos, cuando cualquier otra cosa, entonces, hay todo el derecho de apropiarse y de violentarlas y sucede todos los días en los espacios más cotidianos. Bueno, comentarios, hay unos que a mí me gustan porque nos atacan, nos dicen brutas, nos dicen perras, nos dicen feas, me encanta ese de feas, me encanta el de lesbianas, machorras, ese también, entonces les leo un poquito. Machorras, lesbianas, las creadoras de este podcast, se nota con solo verlas, que nunca nos han visto porque en realidad nosotros ponemos fotos de las invitadas, pero creo que ni siquiera entienden la lógica detrás de la noticia. Cinco Fs, furiosas, fanáticas, fatales, feas y feministas. Otro, las mujeres, en lugar de la igualdad, lo que busca, bueno, perdón, las mujeres, en lugar de buscar la igualdad, creo que se descarriaron y tiran con el que sea, este me encanta. Pobres hombres que nos ha tocado recurrir a la paja por el peligro que nos peguen enfermedades contagiosas. Viejas desocupadas y a lo mejor frígidas. No pues, ahora todo lo quieren convertir en agresión, que las miraron, que les hicieron caras, que las golpearon muy seguido, que las trataron mal, que las discriminan. Así como vamos, todas las viejas se van a quedar solteras y después promueven una ley porque ningún hombre se les acerca. hay uno que dice que apunta perfecto, ya no cocinan como las mamás o las abuelas, pero eso sí, beben y llegan a la madrugada como el papá y cuando salen a beber no pagan como los hombres. Pues todas apuntan a descalificar cualquier trabajo que ustedes realicen, es decir, hay uno que nos dice mediocre. La descalificación absoluta de la inteligencia, de la estética, desde cualquier punto posible. Del desempeño sexual, no sé por qué. Dicen mal tirada y es culpa nuestra todavía. Bueno, yo quiero decir una cosa, es interesante esas respuestas porque se nota que escucharon el podcast. O sea, lo escuchan y tal vez nos están escuchando y dirán, ah, nombraron mi comentario. Pero lo interesante es esto, se quedaron ahí, tomaron su tiempo para escucharlo y después pues reaccionaron. O sea que en el fondo hay una conciencia de que las cosas están cambiando y esta es la respuesta, una respuesta agresiva. Sí, agresiva, sí. ¿Tú crees que esas, digamos, yo lo que estoy viendo es que los insultos son aún más machistas de las cosas que nosotros denunciamos acá? Entonces, si la lógica es, estás denunciando el machismo, entonces soy más machista aún en la palabra. Pues hay además todo un auge de ataque a todo lo que se llame o cercano o enfoque de género o feminismo. Feminismo es una grosería absoluta, eso es una palabra innombrable hoy en día. Ahora vamos a ver. Claramente, pues además toda esta idea de ideología de género, etcétera. Pero yo sí quisiera decirle a estas personas, o sea, el tema no es estamos acá hablando de ustedes y se vanagloriarán de que los estemos mencionando, ¿no? sino que gracias a la perpetuación de los imaginarios que ustedes aquí reflejan de estas imágenes tan horrorosas que nos presentan, pues a las mujeres las matan, o sea, las mujeres nos asesinan por esto, a las mujeres nos violentan de manera cruel y profunda. Yo quiero apuntar algo acá y es la cultura en su matriz o la cultura occidental en su educación sigue siendo un poco machista y nuestros referentes siguen siéndolo y las mujeres que viajan desde los cuentos infantiles son vistas como algo que no debería estar ahí o que va directo a un fracaso o a un desastre. O una situación peligrosa. Claro, uno de los cuentos más famosos por los hermanos Grimm. Exacto. Es Caperucita Roja. Es Caperucita Roja. Caperucita Roja hay un autor muy interesante que se llama Bruno Bettelheim. Él es un psicoanalista, alumno de Freud que escribió un libro que se llama El Psicoanálisis de los Cuentos de Hadas. En ese, él coge Caperucita y trata de explicar qué significa y él dice la capa roja es una alusión clara a la sexualidad. Es el sexo, ¿sí? Y la niña cuando se va al campo, cuando no le hace caso a la mamá que le dice que no vaya sola, que no se vaya sola al bosque, que no viaje sola. Es como no, usted no puede ser autónoma. No puedes tomar una decisión. No puedes tomar una decisión. Y dice Bruno Bettelheim que eso es muy interesante y que todos los que me escuchan ya vieron Caperucita a las ocho de la mañana en Los Hermanos Grimm en televisión o se las contaron. Los cuentos nos van formando y nos van creando la imagen de cómo se debe ser niño, cómo se debe ser niña, cómo se debe ser hombre, cómo se debe ser mujer. Y dice Bruno Bettelheim que al final el cazador es la representación del macho que salva, que protege, que puede bien ser o el padre o el esposo. Y el lobo es el peligro. El lobo es un violador pero es el peligro porque no es humano, es un monstruo. Entonces, desde pequeños nos dicen no vaya a viajar, mija, porque si sale viajando sola le va a ir mal, tiene que ir con un cazador o con su mamá. Y eso se lo meten a todo el mundo desde pequeño y el resultado es un montón de gente insegura después cuando el mundo se abre y ven a su hermana yéndose sola con un noruego de dos metros o con tres noruegos de dos metros que eso no importa, o sea, no importa. Si fuera un man dirían uy, qué man tan bueno, vea, le da muy bien sus viajes. Esteban, pero ¿por qué si nosotras también crecimos con los cuentos de los hermanos Grimm y Caperucita de Recuerda? ¿Hemos podido desconfigurar eso? O sea, nos ha costado, supongo que a Laura también que también ha viajado un montón y ha viajado, ha vivido fuera del país sola. ¿Por qué si lo pudimos lograr nosotras decir ok, a lo mejor me da miedo, a lo mejor es riesgoso y todo lo que uno tiene dentro de sí? ¿Por qué los hombres no han entendido o no han hecho ese click de oiga, es normal que una mujer viaje sola y por eso no la voy a violar, es normal que una mujer camine sola por la calle y por eso no la voy a violar o no la voy a atacar, es normal que una mujer me quiera dejar y no por eso la voy a matar. ¿Por qué? Yo eso creo que lo puede responder mucho mejor Rocío, pero quiero dar mi opinión. No son muchas las mujeres que tienen hoy esa posibilidad. O sea, aquí es porque Laura es periodista. nosotros siempre lo hemos dicho. La mayoría de la población colombiana a esta hora y muchos de los que nos escuchan no han podido viajar y no es su problema y no es por el Estado y por la estructura de nuestra sociedad y la mayoría de la población colombiana si digamos que hay unos avances grandísimos hacia la igualdad, no vive en tal igualdad, vive en una completa desigualdad social, económica, jurídica, incluso vive en una desigualdad que va más allá de todo eso que es social, completa. Entonces, podemos decir que aquí estamos, que las mujeres viajan solas, pero ¿cuántas mujeres viajan solas? Las de los estratos altos y medios y las que viajan solas de los bajos pueden estar bajo trata de blancas en serio o maltratadas o se someten peor a un mundo de maltrato aún más fuerte. O como es el caso ahorita de las venezolanas que están en este exilio, por ejemplo, los hombres tienen el riesgo de que los roben, de que los maten, los hombres no tienen el riesgo de que los violen por estar caminando solos en este exilio hacia países como Ecuador. Eso les está pasando a las mujeres venezolanas porque tomaron la decisión de salir de su país solitas con la mochila al hombro y hacer esta travesía. A todas las mujeres que están atravesando el país, a las mujeres que vienen de Cuba, a las mujeres que vienen de China, en todo este perverso tráfico de personas que se ha configurado en el país, por Urabá y por Ecuador. Pero con relación a tu pregunta, claro, hay como una distinción, es decir, estamos aquí en lo urbano, en Bogotá, mujeres profesionales, tuvimos acceso a la educación superior, etcétera. Claro que seguramente si hacemos un examen de nuestra vida, vivimos en algunos momentos violencia de género, yo creo que casi nadie, es decir, yo no conozco una mujer que diga he salido inmune a ningún tipo de comentario o ningún tipo de acoso o ningún espacio que haya sido hostil de alguna manera por el hecho de ser mujeres. Claro. Pero hay una distancia muy grande entre las luchas como ganadas, incluso en el campo de lo jurídico, y la realidad social. Totalmente. Y también hay un rezago muy importante en que los hombres se hagan la pregunta, o sea, el feminismo se ha configurado muchas veces como el asunto que las mujeres resuelven. Las violencias de las mujeres como un problema de mujeres y en realidad es un problema de los hombres, es decir, si Medicina Legal habla de alrededor de más de 20.000 casos al año de víctimas mujeres, pues habría que pensar qué pasa, cuántos hombres son entonces, o sea, es un problema de los hombres y los hombres todavía no lo asumen como un problema propio. Pero entonces, ¿por qué? Porque tú entiendo y tienes toda la razón ambos en que quizás aquí hablamos desde una zona de privilegio, pero a esa zona de privilegio no hemos llegado solas, hay hombres que han llegado con nosotros, hay compañeros de trabajo, compañeros de la universidad, gente que conocemos en la vida, porque esas personas a pesar de también tener estudios, haber viajado, no han hecho ese cambio. Pues yo creo que algunos le han hecho click, pero sí, aún hay un... Es que hay ambientes permisivos, ¿no? Y mira que como bajarse del privilegio es muy difícil y otra cosa que yo noto es que a los hombres les cuesta darse cuenta de ellos. Está tan naturalizado que no se dan cuenta de los privilegios por ser hombres que tienen. Yo no sé, Esteban, ¿tú te das cuenta de los privilegios que tienen? por la televisión, por el cine, por todo. Entonces, a veces uno se está dando cuenta después de que ha actuado de la forma más machista, rata y maldita del universo. Pero yo quiero decir algo aquí sobre lo que estábamos hablando. ¿Por qué en esos ambientes como en los que podemos estar nosotros, donde supuestamente ya hay un grupo de personas que estudió en una universidad o que ni siquiera estudió en una universidad, que se crió en un hogar en donde había más igualdad, siguen esos comportamientos machistas? Es que el asunto es que muchos están muy cómodos ahí. Porque uno como macho, y lo digo yo, que un tipo llegue y dice, bueno, mientras hay otras mujeres que van viajando y dice, ya no lo quiero a usted porque no me gusta y se va, pues habrá una que vive todavía en ese mundo machista que no se da cuenta tampoco, ha naturalizado también el machismo como mujer y tendrá una novia sumisa y ahí entonces él dirá, pues tengo una persona aquí que hace lo que yo quiero para qué voy a renunciar a eso. Y entonces ustedes les ponen a escuchar un podcast donde dice que las mujeres viajan a decir, no le pongan a escuchar eso, no ve que tengo esta mujer acá, tengo esta mujer, como decían antes, su mujer. Yo creo que los privilegios sí son invisibles y muchas veces nos pasan a las mujeres cuando decimos, por ejemplo, oye, me estás haciendo mansplaining, que es cuando un hombre te explica algo así como si tú fueras una tonta. O explica lo que tú dices, O explica así. Lo que ella quiere decir es... Sí, o incluso, a mí me ha pasado que yo he estudiado el feminismo, me interesa, y un hombre me viene a explicar lo que es el día de la mujer y yo, espérate un segundo, que es que esto yo lo estudié, ¿cómo me lo vas a venir a explicar? Si esto yo lo teoricé, lo estudié, lo investigué. Entonces, siento que a veces piensan que nosotras estamos viendo demonios donde no los hay y que ellos nos están diciendo algo súper inocente y nosotras lo tomamos mal. O que, por ejemplo, cuando las mujeres nos quejamos de que no vemos a otras mujeres en puestos de poder, somos las únicas que vemos ese problema. Los hombres no lo ven porque para ellos es normal. Y yo creo que si lo extrapolamos, por ejemplo, al racismo, esa sala de reacción es muy blanquita. Sí, totalmente. Yo digo que nosotros no vemos el problema. Lo ve una persona negra que se sienta aquí y dice, óyeme, porque soy el único diferente aquí. Definitivamente algo está mal aquí y nosotros desde el privilegio no nos damos cuenta de eso porque simplemente lo hemos tomado, nos ha llegado gratis y creemos que nos lo merecemos y aquí me pasa mucho en el trabajo con un compañero que cada vez que yo digo que las mujeres tenemos que tomarnos espacios se ofende. Dice que usa una palabra muy violenta esto de tomarnos, pero es que es verdad. O sea, para poder nosotros tomar esos espacios tenemos que desplazar a algunos hombres porque es que hay muchos hombres en esos espacios. Tenemos que sacarlos y eso no le gusta a nadie. A nadie le gusta que le quiten lo suyo y les estamos quitando un privilegio para nosotros caber porque si no, no hay suficientes puestos de privilegio para hombres y mujeres. ¿Cómo hacemos como para ir cerrando? ¿Cómo hacemos para que los haters no sean tan haters y más bien que cambien su mentalidad? No importa que nos sigan insultando pero que de pronto en sus casas, con sus parejas, con sus familias, vayan cambiando esa mentalidad. ¿Qué podemos hacer por lo menos desde este espacio? Yo creo que ustedes vienen trabajando en ello, es decir, pero también yo difiero contigo con el tema de la libertad de expresión, o sea, la libertad de expresión no significa que yo puedo amenazar, esto es una amenaza, de hecho está cometiendo un delito, es decir, aquí muchos de estos comentarios son un delito y creo que las mujeres, sí, nos hemos tenido que dar una pelea terrible con el tema de los jurídicos, etcétera, pero es una herramienta que tenemos que usar, sí, es decir, y a veces lo que sucede con los cambios es que son lentos y a veces es cuando uno no los evidencia, es decir, ustedes pueden haber hecho que algunas personas modifiquen, no contemplen, no critiquen alguna cosa que tenían en mente pero no lo van a notar, no pueden tener control sobre eso, no pueden medir sobre ello, ¿no? bueno. Tú, Esteban. Yo pienso que el solo hecho de que estén escuchando ya representa un cambio, porque si yo no quiero escuchar, lo apago y me voy a ver fútbol o otra actividad que refuerce el machismo, digámoslo así, boxeo, gente que se da en la jeta o pelea en barro, porno. Sí, o porno, porno con enanos, cosas así, con enanas, pero esas, esas, eso no lo están haciendo y ustedes nos están escuchando, el que los escuchen ya representa algo y me parece que cuando se está reaccionando es porque algo está cambiando, ahora no significa que realmente vaya a cambiar todo de un momento a otro, pero el mundo ha cambiado y el mundo seguirá cambiando y si ponemos temas y si ustedes van a hablar aquí por ejemplo de animalismo o de derechos de personas LGBTI que lo han hecho o incluso de cosas tan pequeñas como el azúcar y que el azúcar está matando al mundo y que lo hemos permitido habrá gente que diga dejen de destruir la industria nacional el azúcar ¿saben por qué? porque todos estos temas que están cambiando socialmente al mundo y que cambian los roles en alguna medida generan todas estas respuestas yo soy menos optimística pero ser y resistir resistencia resistencia ok oigan muchas gracias de verdad por habernos acompañado y por habernos escuchado estos comentarios horribles que estamos leyendo hoy al aire gracias Esteban por venir por tus aportes muchas gracias por la invitación muy buenos aportes antes de terminar hoy tenemos un personajazo de la semana personajazo de la semana ¿quién es Laura? la RAE la RAE me encanta porque es súper polémica la Real Academia de la Lengua ¿quieres polémica? escucha la RAE bueno la RAE que se ha caracterizado por atacar de frente el lenguaje incluyente porque le parece que es una falla grave del uso del idioma salió lenguaje incluyente como los y las niñas como las les y pues cualquier variación que quieras agregarle para quitarle el género masculino a la lengua porque la lengua sí es masculina la RAE que se caracteriza por eso imagínate que el pasado 23 de agosto salió con una perla en redes sociales definió el neologismo feminazi le cuesta tanto trabajo adaptarse al lenguaje incluyente pero sí le parece que sí puede definir este neologismo lo definió de la siguiente forma la voz feminazi acrónimo de feminista más nazi se utiliza con intención despectiva con el sentido de feminista radicalizada así que aplausos a la RAE por ser tan flexible en esta ocasión ellos dicen que simplemente están comentando como respuesta a una consulta al origen de este neologismo de reciente creación sí que feminazi todavía no existe en el diccionario pero como vamos de pronto se les da por abrir un espacitito después en la EF sí exactamente no sé si los señores de la RAE son muy inocentes o qué pasa pero se les olvida que cuando empiezan a definir este tipo de cosas lo que hacen es naturalizarlas y validarlas en el discurso así que aplausos aplausos irónicos para la RAE bueno muchas gracias con este personaje de la semana terminamos este podcast recuerden que pueden escuchar nuestros episodios en la plataforma Spreaker en www.eltiempo.com slash podcast o en Spotify nos escuchamos en un nuevo episodio un nuevo episodio Gracias.